Coronilla de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo Gracias Señor, gracias por esta oración de fe que nos permites vivir en este momento Gracias porque sabemos que tus milagros son poderosos y son para todos Para todos aquellos que creemos con fe, que declaramos con fe bendición, unción, talento Yo sé Señor que tú bendices mi vida y la vida de cada persona que nos está escuchando Por eso a ti te digo que tú eres bendecido, bendecido eres talentoso Dios te está llevando al siguiente nivel de tu destino Y la enfermedad, la soledad o quizás la muerte no tiene la última palabra La última palabra la tiene Jesús, solo Jesús en este momento Yo pido que nos cubras Señor en este momento con tu sangre preciosa Nos sumerja en tus llagas Señor Protégenos con tus clavos y en tu nombre Señor para que avancemos Expulsamos espíritus de ruina, de escasez, de hambre, de enfermedad De odio, de rencor, de cansancio, de rutina en el nombre de Jesús en este momento Y ven Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos con fe, con unción, con poder Para esta coronilla que sea orada con fe, con unción, creyendo cada palabra Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Divino Y calma nuestro corazón en este momento La aflicción, el dolor se calma en el nombre de Jesús Chalón, Dios te bendice poderosamente Soy el Padre Camilo Cardoso Y te invito para que oremos con fe que mueve montañas esta declaración milagrosa Prepárate para saber lo que son los milagros Creyendo que ya lo que has pedido para tu vida está hecho En el nombre de Jesús Por la sangre de Jesús Por los clavos de Jesús Gracias Señor Porque tú estás vivo Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hipno Preciosísima sangre de Jesucristo Preciosísima sangre de Jesucristo Preciosísima sangre de Jesucristo Preciosísima sangre de Jesucristo Salva al mundo Oración al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía tu Espíritu Señor Y nos darás nueva vida Y renovarás la faz de la tierra Oremos Oh Dios que hayas iluminado Los corazones de tus hijos Con la luz del Espíritu Santo Concédenos ser dóciles A este mismo Espíritu Para poder gustar Siempre el bien Y gozar de tu consuelo Por Jesucristo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos en este momento Cada uno, cada una A ofrecer esta coronilla Que estamos haciendo Esta coronilla De la sangre preciosa De nuestro Señor Jesucristo Ofrezcámosla Por nuestras necesidades Por ese hijo Por esa persona que está enferma Por ese matrimonio Que quieres restaurar Por ese proyecto de empresa Que quieres hacer Por ese viaje Todo lo que quieras hacer En este momento Quiero que lo ofrezcas Quiero que lo ofrezcas Quiero que lo ofrezcas Con fe Es el momento Declara Declara en fe Que ya está hecho Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias Pide con fe Pide con fe Que esta coronilla Es milagrosa Y todo lo que pidáis Se hace realidad Por la sangre de Jesús Bendito, bendito mi Dios 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 Bendito, 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 bendito Credo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está asentado A la diestra de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Y creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Que la sangre preciosa Que brota de la sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo Templo Y de la divina sabiduría Tabernáculo Del divino conocimiento Y luz del cielo Y de la tierra Cubran ahora Para siempre Mi vida Amén Sana nuestras heridas En este momento Señor Sana nuestras heridas En este momento Bendito seas Señor Bendito seas Señor Que la preciosa Sangre Que brota De la sagrada Cabeza De nuestro Señor Jesucristo Templo De la divina sabiduría Tabernáculo Del divino conocimiento Y luz del cielo Y de la tierra Nos cubra Ahora Y por siempre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan Y cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Y ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Primer misterio La mano derecha De nuestro Señor Jesucristo Esclavada Por la llaga preciosa De tu mano derecha Y por el dolor Causado por el clavo Que la atravesó Que la sangre preciosa Que brota de allí Salve a los pecadores Del mundo entero Y convierta A muchas almas Amén Oh preciosísima sangre De Jesucristo Sana las heridas Del sacratísimo Corazón de Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Y ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que la sangre preciosa Que brota De la sagrada cabeza De nuestro Señor Jesucristo Templo de la divina Sabiduría Tabernáculo Del divino conocimiento Y luz del cielo Y de la tierra Nos cubra Ahora y por siempre Amén Hecho está Hecho está Hecho está Segundo misterio La mano izquierda De nuestro Señor Jesucristo Esclavada En la cruz Por la llaga Preciosa De tu mano Izquierda Y por el dolor Causado Por el clavo Que la atravesó Que la sangre Preciosa Que brota De allí Libere las almas En el purgatorio Y proteja A los moribundos Contra los ataques De los espíritus Infernales Amén Oh preciosísima Sangre De Jesucristo Sana las heridas Del sacratísimo Corazón De Jesús Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén Que la sangre preciosa que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo Templo de la Divina Sabiduría Tabernáculo del Divino Conocimiento Y luz del cielo y de la tierra Nos cubra ahora y por siempre. Amén Hecho está, hecho está, hecho está Tercer misterio El pie derecho de nuestro Señor Jesucristo es clavado Por la llaga preciosa de tu pie derecho Y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó Que la sangre preciosa que brota de allí Proteja los fundamentos de la iglesia católica Contra los planes del reino oculto Y los hombres malignos Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana las heridas del sacratísimo corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que la sangre preciosa que brota de la sagrada cabeza de nuestro señor jesucristo templo de la divina sabiduría tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra nos cubra ahora y por siempre amén hecho está hecho está hecho está cuarto misterio el pie izquierdo de nuestro señor jesucristo esclavado por la llaga preciosa de tu pie izquierdo y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó que la sangre preciosa que brota de allí nos proteja en todos nuestros caminos contra los planes y ataques de los espíritus malignos y los agentes del mal amén o preciosísima sangre de jesucristo sana las heridas del sacratísimo corazón de jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la sangre preciosa que brota de la Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento, y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubra ahora y por siempre. Amén. Hecho está, hecho está, hecho está. Quinto misterio. El costado de nuestro Señor Jesucristo es traspasado. Por la llaga preciosa de tu sagrado costado, y por el dolor causado por la lanza que lo traspasó, que la sangre preciosa y el agua que brotan de allí, sane a los enfermos, resucite a los muertos, resuelva nuestros problemas presentes, y nos muestre el camino para llegar a Dios, para la gloria eterna. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas del sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo Salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo Salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo Salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo Salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo Salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo Salvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la sangre preciosa que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y por siempre. Amén. Hecho está, hecho está, hecho está. Oremos, oh preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, te honramos, te veneramos, te adoramos por la obra de tu eterna alianza que trae paz a la humanidad, sana las heridas del sagratísimo corazón de Jesús, consuela al Padre Todopoderoso en su trono, y lava los pecados del mundo entero. Que todos le veneren, oh preciosa sangre, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Letanías, de la coronilla de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sacratísimo corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Corazón inmaculado de María, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen María. Ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo. Rogad por nosotros. San Juan al pie de la cruz. Ruega por nosotros. Santa María Magdalena. Ruega por nosotros. Todos los ejércitos de la oración e intercesores celestiales. Rogad por nosotros. Todos los grandes santos de nuestro Señor. Rogad por nosotros. Todas las huestes celestiales, legión de María. Rogad por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos con bondad. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. Dios, Espíritu Santo. Santísima Trinidad en un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo. Sangre de salvación. Concúbrenos a nosotros y al mundo entero. Océano de la sangre de Jesucristo. Libéranos. Libéranos. Sangre de Jesucristo llena de santidad y compasión. Libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, nuestra fuerza y poder. Libéranos. Preciosa sangre de Jesucristo, alianza eterna. Libéranos. Preciosa sangre de Jesucristo, fundamento de la fe cristiana. Libéranos. Preciosa sangre de Jesucristo, armadura de Dios. Libéranos. Preciosa sangre de Jesucristo, caridad divina. Libéranos. Preciosa sangre de Jesucristo, fragelo de los demonios. Libéranos. Preciosa sangre de Jesucristo, ayuda de los cautivos. Libéranos. Preciosa Sangre de Jesucristo, Vino Sagrado, libéranos. Preciosa Sangre de Jesucristo, Poder de los Cristianos, libéranos. Preciosa Sangre de Jesucristo, Defensora de la Muralla Católica, libéranos. Preciosa Sangre de Jesucristo, Verdadera Fe de los Cristianos, libéranos. Preciosa Sangre de Jesucristo, Sangre Sanadora, sálvanos. Preciosa Sangre de Jesucristo, Sangre de Unción, sálvanos. Preciosa Sangre de Jesucristo, Fortaleza de los Hijos de Dios Sálvanos Preciosa Sangre de Jesucristo, Capitana de los Guerreros Cristianos Sálvanos Preciosa Sangre de Jesucristo, Sangre de Resurrección Sálvanos Preciosa Sangre de Jesucristo, Bebida de los Ángeles Celestiales Sálvanos Preciosa Sangre de Jesucristo, Consolación de Dios Padre Sálvanos Preciosa Sangre de Jesucristo, Poder del Espíritu Santo Sálvanos Preciosa sangre de Jesucristo, circuncisión de los gentiles Preciosa sangre de Jesucristo, paz del mundo Preciosa sangre de Jesucristo, luz del cielo y de la tierra Preciosa sangre de Jesucristo, arco iris del cielo Preciosa sangre de Jesucristo, esperanza de los niños inocentes Preciosa sangre de Jesucristo, palabra de Dios en nuestros corazones Preciosa sangre de Jesucristo, arma celestial Preciosa sangre de Jesucristo, sabiduría divina Preciosa sangre de Jesucristo, fundamento del mundo Preciosa sangre de Jesucristo, misericordia de Dios Padre Oh preciosísima sangre de Jesucristo, limpia los pecados Oh preciosísima sangre de Jesucristo, purifica el mundo Oh preciosísima sangre de Jesucristo, enséñanos como consolar a Jesús Oremos Oh preciosísima sangre de nuestra salvación Creemos, esperamos y confiamos en ti Libera a todos aquellos que están en mano de los espíritus infernales Te rogamos, protege a los moribundos de toda obra de los espíritus malignos Y dales la bienvenida a tu gloria eterna Ten misericordia del mundo entero y fortalécenos para adorar y consolar al sagrado corazón Te adoramos, oh preciosa sangre mistericordiosa de Jesucristo, amén Preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas del sagratísimo corazón de Jesús Hidno de consagración a la sangre preciosa de Jesús Sangre de Jesús, sangre de Jesús, cúbrenos Sangre de Jesús, sangre de Jesús, cúbrenos Sangre de Jesús, sangre de Jesús, cúbrenos Adoración, sangre preciosa de Jesús, adoración sangre preciosa de Jesucristo Te adoramos, sangre preciosa de Jesús, te adoramos, sangre preciosa de Jesucristo Adoración, sangre preciosa de Jesús, adoración sangre preciosa de Jesús, amén Hágame usted esta oración final, que es la consagración Consagración a la preciosísima sangre de Jesucristo Consciente de mi nada y de tu sublimidad misericordioso Salvador, me postro a tus pies y te agradezco por las innumerables pruebas de que tu gracia que tú has hecho digno derramar en tan ingrata criatura. En especial te doy gracias por haberme liberado por tu preciosa sangre del poder destructivo de Satanás, en presencia de mi querida Madre María, mi Ángel Guardial, mi Santo Patrono y de todas las huestes celestiales. Me consagro voluntariamente y de todo corazón, oh querido Jesús, a tu preciosa sangre con la que redimiste al mundo del pecado, de la muerte y del infierno. Te prometo con toda tu ayuda y tu gracia y con todas tus fuerzas solicitar y promover la devoción de tu preciosa sangre que es el precio de nuestra redención, para que tu adorable sangre sea honrada y glorificada por todos. De esta forma quiero reparar mi deslealtad a tu preciosa sangre, sangre de amor y ofrecerte satisfacción por las muchas profanaciones que los hombres cometemos contra el inestimable precio de nuestra salvación. Que mis propios pecados, mi fridelidad y todos los actos irrespetuosos que haya cometido en el pasado contra ti, oh sangre santa y preciosa, queden borrados. Mira, oh querido Jesús, te ofrezco el amor, el honor y la adoración que tu Santísima Madre, tus fieles discípulos y todos los santos han ofrecido a tu preciosa sangre. Te pido olvidar mi anterior falta de fe y de frialdad y te pido que perdones a todos los que te hayan ofendido. Báñame, oh divino Salvador, y a todos los hombres con tu preciosa sangre, para que podamos, oh amor crucificado, amarte de ahora en adelante con todo nuestro corazón y que honremos dignamente el precio de nuestra salvación. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, oh santa madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestro inestable y necesidades. Ante, bien, líbranos de todos los peligros, oh virgen gloriosa y bendita. Amén. Las promesas de nuestro Señor para aquellos que devotamente recen la coronilla de su preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo prometo proteger contra cualquier ataque del demonio a cualquier persona que devotamente rece esta coronilla. Yo protegeré sus cinco sentidos. Yo lo protegeré de la muerte repentina. Doce horas antes de su muerte, Él tornará mi preciosa sangre y comerá mi cuerpo. Veinticuatro horas antes de su muerte, yo le mostraré mis cinco llagas para que pueda sentir un mayor arrepentimiento por todos sus pecados y tener un perfecto conocimiento de ellos. Cualquier persona que haga la novena con ella recibirá sus intenciones, sus oraciones serán respondidas. Yo realizaré muchos milagros maravillosos a través de esta coronilla. Por medio de ella, yo destruiré muchas sociedades secretas. Y por mi misericordia liberaré muchas almas del cautiverio. Por medio de ella salvaré a muchas almas del purgatorio. A aquel que honre mi preciosa sangre, con esta coronilla le enseñaré mi camino. Tendré misericordia de aquellos que tengan misericordia de mis llagas y de mi sangre. Quisiera que enseñe esta oración a otra persona. Tendrá una indulgencia de cuatro años. Gracias Jesús por esta oración de fe. Gracias porque todo está hecho en el nombre de Jesús. Y a ti que has escuchado esta oración, esta coronilla, te pido que la escuches durante un mes seguido. Treinta días seguidos sin parar y declares ese milagro que quieres. Y yo te digo que al acabar máximo el proceso de los treinta días, has recibido lo que has pedido en fe, por la coronilla, por la sangre preciosa y santa de mi Señor Jesucristo. Bendito seas Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y os acompaña siempre. Amén. Dispuestos a amar a Jesús, podéis permanecer en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Gracias Jesús. Hecho está, hecho está, hecho está. También te invito para que difundas este audio con tus amigos. Haces mucho bien a las almas. Chalón. Recuerda que la fe activa el poder de Dios. Soy el Padre Camilo, sacerdote, exorcista, terapeuta, experto en milagros, que me dedico a la sanación espiritual, a la sanación ancestral, a la liberación espiritual. Te puedo ayudar si tienes depresión, ansiedad, si vives con miedo, culpa o traumas de tu infancia, producto de algún tipo de abuso, de maltrato, de rechazo. Puedo ayudarte con terapia de la sangre de Jesús para sanar. Si sientes en tu corazón rabia, resentimiento, odio, algún tipo de situación, puedo ayudarte a sanar para que seas elevado al siguiente nivel. Si de pronto has sufrido un ataque espiritual de brujería, hechicería, maleficio, encantamientos, podemos ayudarte con oración de fe. Con esa fe que mueve montañas y con la sangre de Jesús para que seas liberado de toda afectación negativa. Si tienes trauma, miedo, culpas, Dios es fiel. Si quieres prosperar, si tienes creencias que estén limitando tu éxito, si tu vida no tiene sentido y estás sin propósito, puedo ayudarte a evolucionar. Solo debes escribirme a mi correo electrónico que te voy a dar a continuación. Si tienes situación difícil en el matrimonio y quieres restaurar tu hogar, puedo ayudarte con terapia de pareja. Solo escríbeme para cualquier necesidad de tipo espiritual, de tipo emocional, puedo ayudarte con la terapia de la sangre de Jesús. Mi correo electrónico es Porque todo es posible si crees Dios es fiel. Un abrazo de luz para ti. ¡Ciallón!